Y que onda mi gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, el día de hoy les voy a estar hablando acerca de la colaboración de Sonic por Fall Guys, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es esta colaboración, porque muchos me han estado preguntando acerca de que si va a salir algo relacionado con el tema de esta colaboración, y mi respuesta a mis panas es si, va a estar saliendo una colaboración de Sonic por Fall Guys, y pues el día de hoy les traigo toda la información, la cuestión de la esquina, y pues el tema de que pues vamos a poder reclamar muchísimas recompensas, que por cierto gente hablando de recompensas actualmente en el canal de youtube van tienen un montonazo de videos hablando de recompensas de Fall Guys, por si no los han ido a ver esos videos, vayan a chequearlos gente que la verdad están bastante épicos y les van a llamar bastante la atención, mi gente recordemos gente que pues el día de ayer salió básicamente la skin del Chapulín Colorado, y pues vamos a estar gente, recuerden que tenemos un sorteo activo de la skin del Chapulín Colorado, y muchos me dirán, Alzo como las está regalando, pues mis panas vamos a estar entregando por ahí, lo que son unas tarjetitas gente, para que puedan canjear por lo que es dinero del juego de Fall Guys, pues mis panas si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer gente, es apoyar a la tienda del Epic Games con código Alzo, o la tienda del Fortnite, Recuerden mi gente que pues esos sorteos van directamente desde mi parte, para todos ustedes, si quieren estar participando, ya saben recuerden dejar un buen like, suscribirse con la campanita activada, comentar el video, comentar este video, compartir este video con todos sus amigos y dejar un buen like, Una vez comentado todo esto gente, pues el día de hoy les traigo información acerca del tema relacionado de Sonic por Fall Guys, como pudieron ver básicamente en lo que es el título del video, pues vamos a estar comentando gente acerca del skin, vamos a estar también comentando acerca de un nuevo evento que va a salir, y también les voy a mostrar gente algo bastante interesante, que me llamó bastante la atención, y vamos a estar analizando pues en un momento, básicamente gente salió información acerca de una serie de skins que van a estar saliendo actualmente en Fall Guys, la verdad gente que eso está bastante épico, y ahorita les voy a estar mostrando, primeramente gente pues aquí les voy a estar mostrando un poquito el tema de estas skins, como podemos estar viendo por aquí, tenemos gente lo que parece ser un tipo de nutria aquí de primera instancia, esas son skins gente que al parecer están en las encuestas del juego, como sabemos Fortnite maneja unas encuestas similares donde básicamente podemos estar votando por las skins que nos gustaría que salieran en el juego, pues en este caso gente Fall Guys ha sacado este mismo tipo de encuestas donde podemos ver skins nuevas que posiblemente van a estar saliendo, en este caso vemos aquí el caso de una nutria, este es el caso como de que una llama o una alpaca, aquí también tenemos como un tipo de acerito, un sándwich, que la verdad es que está bastante épico, incluso gente ya hay unos que tienen un diseño 3D como este de aquí que es como un tipo una tetera, no sé cómo mencionarlo, que está bastante épico, acá también tenemos lo que es un soldadito muy pero que muy épico, una zanahoria con guantes de boxeo también está bastante épico, la verdad gente que tienen skins bastante buenas que van a estar saliendo, pero gente estas no son las únicas, si quieren detenerse a ver un poquito el tema del video pues recuerden que pueden ponerle pausa, en este caso gente por acá tenemos más skins, acá tenemos otra skin con diseño 3D de un tipo dinosaurio que la verdad también está bastante, pero que bastante épica y gente pues por acá tenemos lo que parece ser un zombie en cuestión de Fall Guys, la verdad gente que las skins de Fall Guys van a estar bastante variadas y van a estar bastante, bastante épicas, estas skins gente son skins que se encuentran dentro de lo que son las encuestas del juego, para saber gente que pues más adelante pueden estar sacando, acá podemos estar echando un detalle a muchas más skins que la verdad están bastante épicas, obviamente gente no se nos muestran skins como por ejemplo la de Sonic que va a estar saliendo dentro de muy poquito, pero pues sí la verdad gente que llama bastante la atención, déjenme saber cuál de ustedes fue su favorita, pónganla ahí abajo en los comentarios que les estaré agradeciendo un montonazo, y pues ya por último aquí estamos viendo más temas de estas básicamente skins, que creo gente que esta primera ya ha salido en el juego y está bastante épica, y acá tenemos otra que creo que también ya ha salido o ya ha sido anunciada en el juego, recordemos gente que pues estas skins son skins que posiblemente están por salir, todavía no hay fechas de cuando salen, pero pues hay que estar bastante atentos, ahora gente hablando del tema de Sonic, como comenté pues va a haber lo que parece ser un evento de Sonic, se ha filtrado ya que va a haber un tipo mapa relacionado pues básicamente con lo que es la skin de este juego, como podemos ver por aquí podemos ver un adelanto de lo que es este mapa, recordemos que en Sonic el que el personaje agarre estos anillos de aquí pues básicamente generan lo que son una cantidad de puntos bastante increíble, ahora lo relacionado de este evento con las recompensas que vayan a estar dando posiblemente gente, los diferentes desafíos se traten acerca de entrar a estos tipos de círculos, o eliminar oponentes en este nuevo modo de juego que va a estar sacando Fall Guys con la colaboración de Sonic, la verdad que eso está bastante interesante y bastante épico, y pues gente en este caso te les voy a mostrar un videito gente, donde básicamente les voy a mostrar lo que son estos que van a estar saliendo posiblemente en Fall Guys, y pues incluso aquí nos menciona la publicación que hay un Blue Jay de Sonic, que pues básicamente ahorita les voy a estar mostrando, recordemos también que ya había mencionado en un video anterior, creo que básicamente también va a estar saliendo una colaboración de la WWE, pero por mientras escuchemos estos sonidos, como podemos ver gente, básicamente podemos estar viendo por ejemplo el gesto de Sonic, que es ese primero de aquí, que la verdad gente, pues este nos indica que básicamente va a estar saliendo lo que es un gesto de Sonic bastante épico, y también podemos ver el tema de lo que son las trompetas de la WWE, y en el final gente sabemos que va a estar saliendo una colaboración al parecer de lo que es Street Fighter, la verdad que eso está llamando bastante la atención y eso está bastante épico, ahí podemos ver el primer inicio de lo que es de Sonic, vamos a echarle un vistazo más a ver cómo suena, bastante similar el sonido y la verdad bastante épico, a mí la verdad que me llama bastante la atención el tema de esta skin, y pues ahora sí les voy a mostrar un poquito el tema de la skin, este de momento gente parece ser un concepto de lo que puede ser la skin de Sonic actualmente en Paliaz, lo que sí sabemos gente es que van a estar saliendo un total de 3 skins, esta skin va a traer unas variantes, y posiblemente se pueda conseguir por medio de unos desafíos en el evento que les digo que vamos a tener, pues básicamente en lo que es este mapa, la verdad gente que pues eso está bastante épico, y hay que estar bastante atentos, suscríbanse al canal para que estén atentos, ahora mis fans esto es lo que les vuelvo a repetir, esto de momento es un concepto de la skin donde básicamente podemos ver un Sonic, todavía no está revelado si este Sonic ya va a estar saliendo en básicamente en Fall Guys, pero pues sí hay que tener indicios de que algo así va a estar la presentación, ahora gente como mencioné posiblemente tengamos estas 3 skins dentro del juego, la verdad que están bastante épicas y llaman bastante la atención, la verdad gente que estas skins son las que posiblemente entren en el juego, aquí podemos ver un poquito acerca de esto, donde dicen Fall Guys por Sonic, info de Fall Guys, 3 skins Sonic, Tails y Eggman, va a estar también saliendo una placa, un estampado, un gesto y un nivel, que básicamente el nivel va a ser relacionado con el tema de Sonic de este nivel, que la verdad está bastante tocha, y pues sí gente, básicamente vamos a tener lo que es una colaboración de Sonic por Fall Guys, donde vamos a tener la oportunidad de conseguir el traje totalmente gratis y demás recompensas, vuelvo a repetir, vamos a tener 3 personajes en esta colaboración bastante tocha, y pues sí hay que estar bastante atentos al canal con todo lo que salga de información, la verdad gente que yo les invito a que se suscriban, así no pierden nada por suscribirse, y para que se enteren de toda la información, recordemos gente que esto va a estar saliendo para todas las plataformas, así que mis panas pues ya saben, recuerden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos vemos en el siguiente video, y ya está.